hola buenas hoy tenemos con nosotros la cámara de acción de la marca camkong el modelo c 160 aquí podemos ver algunas de las características bueno aparte ya vemos que trae la funda para meterla en el agua poner después está resistente al agua una batería de 1050 miliamperios lo que nos da una duración de batería de dos horas una pantalla ld de 1,5 pulgadas que tiene modo coche fotos en 12 megapíxeles que puede grabar en 1080 a un ángulo de visión de 170 grados y en un procesador novatec pone que dice aquí por ejemplo pues podemos ver algunas opciones más de vídeo a las que graba por ejemplo a 1080 pues a 30 frames por segundo a 720 entre 60 y 30 tal yo creo que lo normal va a ser 720 y a unos 60 frames por segundo para que sea algo curioso y aquí pues nada pues más cositas lo de las baterías que ya hemos leído antes una garantía de 12 meses y poco más así que vamos a sacarlo de la caja y vemos lo que contiene aquí tengo esto y no me queda nada más dentro de la caja así que lo dejo por aquí y vamos a ver como vemos aquí trae complementos una tapa de la parte trasera de la funda para el agua unas tiras de velcro para ajustar a donde queramos y aquí ya empiezan a venir los complementos vemos que trae una batería la voy a dejar por aquí y la otra batería fantástico dos baterías y el resto pues todo pues anclajes para para enganchar a donde queramos al casco a la bici o donde se nos ocurra más anclajes aquí tenemos un cable usb micro usb aquí le vemos para cargar la cámara lo dejo por aquí más anclajes más más que se agradecen todos estos ya que por ejemplo otras marcas pues nos van a cobrar por ellos ya sea una gopro unas vidas y aquí pues un anclaje metálico una toallita para limpiar la cámara y aquí abajo está el manual de instrucciones aquí le vemos aquí está en italiano voy al principio a ver si me indica dónde está en español si es que lo está accesorio chino francés alemán inglés y así de primeras pues no veo que esté en español pero bueno no hay ningún problema porque estas cámaras son muy sencillas de utilizar vale pues nada buenas instrucciones vamos a sacar la cámara aparte del plástico y tiro todo esto para que lo veamos con atención aquí bueno pues aquí tenemos la cámara con la caja vemos aquí la cámara para meter el agua tiene aquí un cierre de seguridad por lo que veo que para quitarlo así y abierta esto se quita y ya sale la cámara vemos aquí que tiene los botoncitos para pulsar todos veis para poder accionar la debajo del agua dejo por aquí esto y aquí tenemos ya la cámara a ver si me la enfoca bien aquí la tenemos muy chula la cámara aquí la pantallita aquí tenemos la ranura para meter micro usb la tarjeta micro usb el cargador micro usb también y para conectarlo a la televisión si queremos el botón para sacar fotos y modos aquí tenemos otros dos botones para irnos moviendo por el menú y el botón de encendido aquí tenemos la ranura para meter a ver para meter la batería que se acciona como hemos visto esta pestañita se echa para atrás a ver si lo quiere coger bien aquí esta pestañita se echa para atrás y ya se levantaría la tapita a ver si tenemos suerte ya alguna de las baterías tiene carga meto esta y entonces ya tengo metida la batería la aprieto para que baje un poquito veis y ya le pongo la tapita clac y ya está tiene aquí un plástico protector se le voy a retirar y ya tenemos la cámara lista para funcionar veis aquí así así a ver si me la enfoca ahí bueno pues le damos al botón de encender y nos sale veis aquí ya tenemos con sus menús y todo aquí ya podemos pues acceder a los menús le doy al botón este de modo y ya nos ha cambiado aquí va a haber que buscar para ponerlo en español que seguro que lo trae botón de apagado esto va a ser indagar un poquillo pero no va a tener mayores problemas esto aquí para el modo coche que traía ahí y todo esto esto no va a tener ningún problema así que aquí tenemos la cámara nos dice que no tenemos tarjeta metida tarjeta de memoria así que vamos a probar como graba y lo vemos así que nada más un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego